...asambleísta del Movimiento de Revolución Ciudadana, Yaxaira Urreza, que nos acompaña esta mañana. Legisladora, bienvenida. Muy buen día, gracias por la invitación y un abrazo fraterno para mi país, Ecuador. Vamos a hablar sobre este juicio político, la intención que existe en la Asamblea Nacional en contra de la canciller Gabriela Somerfield. ¿Cómo avanza el tema? ¿Hay los votos? ¿No hay los votos? Gracias, querida Johanna, pueblo ecuatoriano, el anunciar con mucha gratificación de que la contundencia de las pruebas, tanto audiovisuales, testimoniales y documentales, ha hecho que las bancadas el día de ayer hayan mencionado que van a analizar. Para nosotros es fundamental el análisis político de cada una de estas pruebas y también que las bancadas ya se hayan detenido a analizar cada una de ellas. Es fundamental también para el pueblo ecuatoriano que sepa que la ética profesional de los políticos está justamente allí. El no servirse, sino servir al pueblo ecuatoriano y actuar no solamente de manera partidista, sino con un amor profundo a nuestro servicio, que es ser asambleístas. Es fundamental el observar que más de 20 artículos de nuestra Constitución y más de 20 artículos de la norma internacional, la señora canciller ha vulnerado, ha violentado y obviamente esto está dentro de su incumplimiento de funciones. ¿Cuáles son precisamente esos argumentos que han presentado para buscar este juicio político? Los argumentos son claros y el ejemplo voy a iniciar por allí. Primero que cualquier servidor público que incumpla la Constitución, incumpla su norma de tratamiento, de gestión de cargo, está incumpliendo funciones. Pues bien, dentro de lo que es la ley orgánica de la función legislativa tenemos dos figuras. El incumplimiento de funciones y arrogación de funciones. Pues la señora ministra ha incumplido sus funciones con tres impulsos. El primero, el impasse negativo que tuvimos con el hermano país de Rusia. El principal motivo, la excursión innecesaria, negativa, violenta en contra de la Embajada Mexicana. Y también el desconocimiento de lo que es la figura del salvoconducto y asilo político, normas establecidas como un derecho internacional. Pero ahora, en la ciudadanía hay un sector que sí aplaude esta decisión del gobierno del presidente Daniel Novoa de ingresar a la Embajada, porque ya hemos visto algunos casos que hay quienes tienen una investigación de por medio y de repente están en embajadas y luego ya se van del país y el proceso de investigación queda en nada. ¿Qué le dice usted a esas personas que sí les parece bien y que incluso aplaudieron que el gobierno haya actuado? Yo comprendo que no todas las personas han tomado una básica lectura de nuestra Constitución ni tampoco de nuestras leyes y por ese motivo es que se adelantan a tomar un criterio. Pero dentro de nuestra Constitución, dentro de nuestras leyes y sobre todo de la norma internacional, no está legal la toma de una embajada, ni siquiera en las peoras dictaduras. Ejemplo, tenemos la ley sobre inmunidades, privilegios y franquicias diplomáticas en donde se niega rotundamente la invasión a una embajada. Segundo, tenemos la ley orgánica en donde hablamos directamente sobre la política exterior y dice que la política exterior es para dar y brindar paz, sosiego y unificar naciones. El Código Integral Penal dice cómo se puede hacer un trámite en caso de que el país, en este caso Ecuador, no hubiese estado de acuerdo con el asilo político. Dice cómo avanzar el debido proceso, pero en ningún momento dice vamos a ingresar y vamos a tomarnos por la fuerza. Recordemos que la norma de conducta del Ecuador, según nuestra Constitución, es del derecho internacional en donde la inviolabilidad de las embajadas es una norma suprema porque eso estaría contraviniendo el Tratado de Paz Internacional de las Naciones Unidas. ¿Y qué hacer entonces cuando una persona que está siendo investigada ingresa a una embajada y se queda allí tanto tiempo como desea hacerlo y no enfrenta a la justicia? ¿Qué se hace en esos casos? A ver, la norma dice que cualquier persona, cualquier ser humano puede pedir asilo. El país a donde se pide el asilo tiene la garantía y tiene el debido proceso de solicitar a la instancia competente del país de esa persona todo el expediente para saber si en realidad es un perseguido político o no lo es. En caso, y en particular en este propio, si se evidencia que hay una persecución política, no hay prueba o contundencia de los casos que se lo imputan, el país puede brindar asilo político. En caso contrario, no lo haría y la misma embajada hace el debido proceso para la entrega pacífica de la persona que está dentro de la embajada. En ninguna parte de la norma dice que se lo hará de manera abrupta, con fuerza policial, fuerza militar, invadiendo espacio y territorio de otro país, porque una embajada es de espacio y territorio de otro país. Mire lo que iba a pasar en Venezuela cuando anunciaron que el presidente Maduro iba a ingresar este fin de semana a la embajada de Argentina. Argentina dijo, no te atrevas porque nos vamos a guerra. Agradezcamos, y ahí sí el Ecuador tiene que estar muy agradecido, que estamos solamente en la corte. Y México no ha anunciado una guerra civil con nosotros, una guerra armada, porque lo que se hizo es la invasión a un espacio y territorio de otro país y de una manera tan abrupta que incluso el jefe de la misión diplomática, el señor Canseco, fue gravemente golpeado. Y ahora volvamos al tema de la comisión de fiscalización, a los votos. Ustedes, el ala correísta tiene cuatro integrantes en esta comisión, pero le hace falta un voto más que podría llegar, como usted ya lo ha mencionado, desde el Partido Social Cristiano para conseguir esos votos que hacen falta para ir a un juicio político. Usted ha mencionado que está en análisis, pero ¿qué pasaría si no se consigue ese quinto voto y no hay un informe que apruebe, que vaya al juicio político o que se archive? Johanna, tu pregunta es maravillosa, porque aquí se desenlaza también lo que ha pasado. Yo soy presidenta del Comité de Ética de la Asamblea Nacional y he solicitado de la manera más respetuosa a los señores asambleístas de diversas bancadas que por ética no den un pronunciamiento hasta que no sepan la sustanciación de un juicio político. Eso por norma y por ética profesional, ¿cómo nosotros representamos al pueblo si no sabemos lo que tiene la contundencia a un juicio político? Por lo tanto, el día jueves, el día viernes, la contundencia de las pruebas entregadas por mi parte en contra de la señora Canciller fueron tan contundentes que las bancadas han mencionado que van a ingresar en un proceso de análisis. En caso de que este día jueves no se obtuviera el voto favorable de una quinta persona en la comisión de fiscalización, pues nos iríamos a informes de posturas en donde cada informe pasa y va al pleno después de este proceso de análisis y obviamente ahí se brindará ya la máxima expresión del acto de la fiscalización que es la interpelación en el pleno a la asamblea con 137 asambleístas y con la lectura de los informes de posturas. ¿Cuántos votos se necesitarían en el pleno para conseguir ese juicio político? Se necesitan 92 votos mínimos. Perfecto. Ahora, estamos revisando justamente las redes sociales de la Canciller Gabriel Somerfield quien ha publicado que está camino a la OEA en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente para abordar la situación de Venezuela y sus ciudadanos velamos por elecciones libres, democráticas que respeten la voluntad de su pueblo. Ella ya está en otras actividades. ¿Cómo lo ve usted? Primero le felicito que esté haciendo su trabajo, pero también le invito a la señora Canciller que lo mismo que está haciendo por otra patria y aquí voy a tomar las palabras de ella lo mismo que ella ahora está haciendo por otra patria ¿por qué no lo hace por este país? Primero, después de la toma de la Embajada Mexicana nuestros compatriotas migrantes son los que gravemente han sufrido las consecuencias de esta situación. ¿Por qué? Se han perdido cancillería, se han perdido consulados, se ha perdido acción diplomática con México y ustedes saben que la grave crisis económica que pasa en nuestro país ha tenido como consecuencia directa una migración alarmante en donde el país de paso hacia los Estados Unidos es justamente México en donde nuestros migrantes han sido tomados rehenes familias enteras han sido secuestradas y han tenido que pagar 4 mil a 6 mil dólares por miembro de familia para que los puedan liberar. Recordemos también el caso de esa pobre madre que buscaba la liberación de sus dos pequeños hijos menores de edad y que lo tuvo que hacer ella misma porque Cancillería no estuvo como ahora está haciendo cosas con Venezuela. Y de última manera también quiero que el pueblo ecuatoriano vea que el tema de nuestros jóvenes asesinados en diversas partes de Latinoamérica también es parte de la Cancillería su acción inmediata. Pues bien, ahora veo que la acción de gestión de la señora Canciller es por una ala partidista porque obviamente ellos no conciben al hermano país de Venezuela y a su gobierno como un país afín. Ahí sí toman acciones. Pero cuando hablamos de nuestro país se toman embajadas, no reconocen la libertad de nuestro pueblo, no reconocen la dignidad, no reconocen los derechos humanos de nuestros menores de edad y ahí sí la migración para ellos es un problema más no un acto de solución. Bueno, y ahí tengo que decir que cuando ocurren estos casos de migrantes, por ejemplo, en Nueva York, la adolescente que fue arrestada o que se intentó arrestar, yo precisamente me contacté con la Cancillería para preguntar, ¿les están brindando asesoría jurídica a esta familia ecuatoriana? Y lo único que saben decir, y creo que es la frase favorita de ellos, es reservado. Y uno no se entera, uno no sabe si dan asesoría, ¿qué pasa con los niños que llegan no acompañados a las fronteras? Cuando un pequeñito llega solo, los Estados Unidos los llevan a una casa de acogida. ¿Cuánto tiempo se quedan allí? ¿Qué ocurre con ellos? Llegan con donde sus familiares, pero Cancillería no dice absolutamente nada. A mí en realidad me preocupa, no sé si no es que no están haciendo nada o es que la comunicación es pésima en Cancillería y nunca hay información importante para que los medios podamos contarles precisamente a ustedes cuál es ese trabajo que hace Cancillería. Yo ahora veo que están haciendo el concurso del encebollado allá en Nueva York, pero ¿y la asesoría? Y una mujer, por ejemplo, que es maltratada allá en Estados Unidos de su pareja, ¿dónde acude? ¿Dónde tiene acceso a las leyes, a conocimiento? Eso no veo en las redes sociales, pero el concurso del encebollado, vayan a la cuenta de Instagram del señor cónsul allá, eso sí está. Y justamente qué deplorable, ¿no? De pasar de un encebollado a la vida digna de nuestro país, de pasar un Ecuador a mala vida, a un Ecuador sálvate si puedes. Realmente para nosotros es absolutamente doloroso lo que está pasando. Quiero, Johanna, comentarte de que de manera muy particular hay menores de edad que llegan y son tomados por esas bandas delictivas, son tomados por trata de blancas y tráfico de órganos de nuestros pequeños. ¿Dónde están esos cuerpos? Las personas que son asesinadas en la frontera con México los han encontrado en fosas comunes y los cuerpos no han regresado a nuestro país. ¿Dónde está? Cancillería ha mencionado en el juicio político que ha brindado un proceso de amparo de consulado en Houston. Houston está en Estados Unidos. O sea, perdónenme y con mucho respeto a la señora Canciller, si nuestro pueblo ecuatoriano viaja, migra, porque aquí no hay plata, porque aquí no hay dónde comer, porque aquí no hay trabajo, ¿tú crees, Johanna, que van a tener la facilidad económica para pasar de México a Houston, que es de Estados Unidos, teniendo que pagar también el ingreso a Estados Unidos? No van a tener. Nuestros estudiantes que están en México para sacar sus carreras están teniendo la oportunidad de llamarse entre compañeros para prestarse dinero. Hay jóvenes que se están prostituyendo para terminar su carrera profesional en México porque no tienen dinero para ir a Houston a hacer el trámite consular. Entonces, si vemos la vida digna de nuestro pueblo, no existe vida digna, no existe tratamiento de derechos humanos, pero lo que sí existe es una voluntad de, primero, impulsar banalidades como un encebollado e impulsar conflictos partidistas entre otros países que, ojalá, no nos lleve a otro impasse diplomático también con Venezuela. Bueno, muchísimas gracias a la asambleísta y a Jaira Urreza por habernos acompañado. Nos quedamos con esta gran interrogante. ¿Qué hace la Cancillería por nuestros migrantes? Yo les digo que personalmente es la pregunta que tengo desde hace muchos años. Pasan los gobiernos, siguen el mismo equipo de comunicación y me sigo preguntando a los que hacen por nuestros migrantes, la Cancillería en los diferentes consulados. Muchísimas gracias, legisladora, por habernos acompañado. A ti, querida Johanna, y recordar al pueblo ecuatoriano que estamos aquí para dejar huella al andar, más no cicatrices ni en el alma ni en el cuerpo, querida Johanna, porque sabemos cuánto duele. Y este juicio les entregamos a ustedes, señores migrantes, compatriotas migrantes, niños migrantes, porque queremos que algún día regresen a su patria.